El ministro de la defensa de Colombia, Iván Velásquez, se reunió en Caracas con Nicolás Maduro y con el ministro de la defensa del régimen, Vladimir Padrino López. El objetivo principal, analizar temas de seguridad fronteriza. En una declaración conjunta se anunció el aumento de tropas militares en los pasos fronterizos irregulares para combatir la presencia de grupos ilegales. Por otra parte, se adelantó la negociación para la devolución de las lanchas colombianas que fueron retenidas por el régimen en el 2020 durante el gobierno del presidente Duque. Este es el segundo encuentro entre Velásquez y Padrino López. El primero fue en septiembre de 2022, cuando se encontraron en el estado de Táchira. Es una decisión del presidente Gustavo Petro de enfrentar las finanzas criminales con la mayor contundencia posible, como lo venimos haciendo en Colombia y se viene haciendo en Venezuela, como una manera de debilitar organizaciones armadas, la criminalidad en general, pero organizaciones armadas a las que el gobierno colombiano les ha extendido generosamente la invitación para sumarse a la paz. ¿No les parece un poco incongruente que se plantea una asociación entre Venezuela y Colombia para ir contra las finanzas criminales? ¿Digo incongruente porque va el gobierno de Colombia a ir contra las finanzas de Maduro, contra el Carte de los Soles o todos los señalados que hay en Venezuela de tener finanzas asociadas a la criminalidad? Y a veces me pregunto, ¿cómo el ministro Velásquez, que ha sido un hombre que ha combatido la corrupción, puede prestarse para esto? Pausa en la tarde de hoy, no sin antes invitarles a que visiten nuestro portal digital www.ntn24.com Me gustaría que mostráramos nuestro portal digital, que además tiene el compendio de lo que ha sido esta cobertura especial de NTN24 por el título 42. Todo lo que hemos ido mostrando en los programas, en las emisiones, en nuestros informativos, usted lo encuentra aquí, en este especial, en nuestro portal digital Fin del Título 42. Allí tiene lo que usted necesita saber sobre la información y sobre lo que es noticia.